Carretera al infierno Se dirigía hacia el oeste por una solitaria carretera Acompañado únicamente por el sueño Mi madre dice que no hay que recoger a nadie Y mucho antes de llegar a su destino Lamento no haber seguido el consejo de su madre Cuando Jim Halsey dejó entrar en su coche a aquel desconocido Abrió las puertas del infierno ¿Qué quiere? Quiero un intento sin pedirme Cuando haya visto esta película No volverá a recoger a nadie en una carretera Tengo la cartera en el bolsillo Cállate Ya sabemos lo que hay que hacer Maldito asesino ¿Por qué me haces esto a mí? Eres un chico listo Ya lo comprenderás Yo no lo he hecho No he hecho nada No soy un asesino Dispara Esta mañana ese tipo ha intentado matarte Y me persigue desde entonces Carretera al infierno ¿Por qué no nos ha matado? Hola chico ¡No quiero morir! El terror comenzó en el momento En que él recogió en la carretera a este desconocido Carretera al infierno Una película que le sobrecogerá Una película que le sobrecogerá ¿Por qué no nos ha matado? ¿Por qué no nos ha matado? La película que le sobrecogió en la carretera a este desconocido Y me parece que le sobrecogió en la carretera a este desconocido Gracias.